¿Ya se cansaron de tomar Rigo? ¡Qué bueno, qué bueno! Seguimos avanzando con eso ¡Somos y no se baila con Dinastía! ¡Vámonos! ¡Yo dice! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 A ver, a ver, vamos a juntar palmas Las palmas, cuantas parejitas, a ver Queremos ver palmas arriba Arriba, arriba, arriba palmas Arriba, arriba Y arriba, y arriba, y arriba Las palmas, las palmas, las palmas Las palmas de arriba y arriba ¡Avançamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.